¡Salud! Realízame mis sueños por favor Con el poder que hay en tus sentimientos Concédeme la gracia de vivir La vida junto a ti Es lo único que quiero Concédeme quedarme y en tu ser Que yo me quedaré contigo Y el mundo que hay en puestas de tus pies Llénamelo de amor y no te olvido Que más quieras que venga a demostrar Si por ti puedo dar la vida Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Mi reina, mi vida Aquella que sin ti no vale ya Soñé que en una noche me jurabas Que por siempre me amarías Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y la luna y el mar también se amaban Luna clara y eras mía Y ahí va un velero del mar viajero En su destino vamos tú y yo Hadas madridas rotan mis sueños Lloran sus liras por nuestro amor Y ahí va el velero del mar viajero Y el sol del alma se lo llevó Se lo llevó Ahora es mi modelo Que Dios te bendiga en tu cumpleaños Así es que se baila sabroso Lorena Cresco miño La seguidora número uno del combo del bar El Combo, el Morre, el Combo. Oyo, oyo, Marmote y el Boti. En Pueblo Nuevo nos vemos. El Combo, el Morre. Y no sé si pueda ser algo por ti. No sé si pueda yo curar tu herida. No sé de cuál idilio vivías tú. No sé cuál es tu luz, pero aquí está mi vida. Que dijo que el amor no era verdad. Que mal y que quizás no existes. Seguro que jamás te conoció. Que en tus ojos comió lo triste. Que dejaste inocente corazón aquel que un día engañó tu vida. Mi reina, tu vida. Que va a encontrar aquí todo mi amor. Mi reina, mi vida. Que va a encontrar aquí todo mi amor. Soñé que en una noche me curaba, que por siempre, mi alma haría. Y la luna y el mar también se amaban, luna clara y eras mía. Y la luna y el mar también se amaban, luna clara y eras mía. Y ahí va el velero del mar viajero. Y en sus destinos vamos tú y yo a las madrinas. Rota mi sueño, llena sus liras por nuestro amor. Ahí va el velero del mar viajero. Y el sol del alba se lo llevó. Se lo llevó. Muchas gracias. Muchas gracias, 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 gracias. Muchas gracias.